¿No te ha pasado que en muchos servers que entras hay como 6.000 scouts y dices Yo quiero jugar scout man, yo quiero ser el scout man, bueno Aquí te viene la solución, es el fat scout, todos lo conocen, todos saben quien es Es el mismísimo heavy disfrazado del scout man Es muy fácil, mira, aquí parte como el scout man, es sencillo créeme Solamente aquí, mira, te pones la que sea, yo recomiendo la Tommy's Lab porque Con esta vas más rápido Y aquí viene lo divertido, escoges la scout gun, la scout gun, del scout Aquí está, scout gun, mira velo Y usas, no sé, el pan, todos los scouts usan el pan, ¿no? Es algo de hoy Así es mi scout, es mi scout man, mi fat scout Entonces el ganador de este desafío, no recuerdo quien es Pero recuerdo haber visto su comentario y lo quería buscar ahorita para recortarlo y pegarlo Pero no lo encuentro, YouTube lo escondió, no sé Entonces espero encontrarlo más adelante, pero me desafío a matar a 15 heavies Con el scout fat, el fat scout, el scout gordo Que es este básicamente Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver 15 heavies, o sea, son 15 pesados Y yo la verdad, no sé si el equipo red tenga pesaditos Pero espero que sí, vamos a ver Oh shit, ahí viene el scout, ahí viene el scout ligero Ahí viene, ahí viene el scout ligero Mira, yo fat scout, es que todos conocen el fat scout Sure, lo voy a poner Soy el scout fat Una vez, yo soy el scout pesado, sí, sí, sí Porque pesa como 100 ¿Cuánto pesa el heavy? ¿Cuánto pesa? No sé, creo que no hay peso exacto para el heavy Pero créeme que sería buena información Si alguien lo puede buscar y dejarlo en los comentarios El heavy pesa más que... Que está bien Porque en verdad, ese pyro salió volando Luego, estaba ahorita Digo, ahorita estoy grabando Apenas, digo, es 31 ya Es en la noche Ya puedo escuchar los fuegos artificiales Ya, ya, es que ya Y yo aquí, tonto, grabando Digo, porque es bonito, ¿no? Jugar TF2 antes de que acabe el año 2016 Porque fue un buen año, ¿no? Vamos a decirlo Vamos a decirlo Claro que sí, fue un buen año Para TF2, esas updates Bellas Que nos cambiaron la vida ¿No? Que nos cambiaron la vida Completamente Llegó Overwatch A... No, no, no Es que fue un buen año No entiendo Hay que verle siempre lo positivo Maldito scout Gedeon de estúpido En serio, me da curiosidad Si el equipo blue Tiene... En serio Cuando me toca Me da curiosidad Si el equipo blue tiene un heavy Escucho un heavy Pero te aseguro que va a tener Un maldito No, es que nuestros Ese es nuestro, el heavy Que he escuchado Maldita sea Malvada sea No tiene heavy ¿Por qué nadie juega heavy? Es una buena clase Es la mejor clase de todo TF2 La clase más vale Ok, cuidado, cuidado Malditas mini Ve todo el daño Que puedo hacer Con una triste shotgun Ve nomás Estoy haciendo esas pick Bueno, bueno Maldito demonio No hace nada ¡Ah! Uy, casi me come ese rocket A ver Soldier, soldier Sol Sol ¡Ah! Tiene una sentry Tiene una sentry Vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí Estas son las tácticas Del scoutman ¡Ah! ¡El medic! ¡El medic! ¡El medic! ¡Mate al medic! ¡Mate al medic! Tiene la mini ¡Ah! Lo maté Ahora sí La toby La toby La toby La toby El diablo No son ¡Oh no! Y aquí vemos Una vez más Al pequeño pesado Al 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 scout pesado Haciendo sus buenas Towns Su town Única Supongo, ¿verdad? Vamos a ir rápido Digo, somos Fat scout Nada más agrégame una canción De Super Sonic Y vámonos Fue demasiado rápido Ni siquiera el scout Alcansa esa velocidad Estoy motivado Creo que aquí Se iba a encontrar un heavy Y más porque Es un mapa de estos En los que a la gente Le gusta ir muy trajar Demasiado trajar No sé por qué Es un buen mapa Se llama Textura El fatito Medic, tú sígueme curando Tú sígueme curando Medic Tú sígueme curando Medic Tú sígueme curando Medic Es que no entiende el Medic Es que no entiende el Medic Maldito solde Si buscas al heavy Está a un lado del medic Es mi lógica Esa es la lógica Creo que deberíamos seguir todos Buscas al heavy Va a estar a un lado del medic Buscas al medic Va a estar a un lado del heavy Así son las cosas Aquí en TF2 A ver, vamos a ver Vamos a ir de sneaky Creo que hay una sentry No hay nada No hay nada ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vamos a matar ¿Y mi Medic? Y mi Medic No tengo Medic, ¿verdad? Ok, vamos a ir por la Mira, es un... ¡No! Le dieron la Uber Lo único que espero es que Como nuestro equipo Nuestro equipo tiene como 6.000 heavies Espero y el otro equipo Pues diga ¿Sabes qué? Nos están matando horriblemente Vamos de heavy Espero Espero Si son un poco de lógicos Y tienen un poco de lógica Y tienen un poco de cerebro En su caráneo La verdad no creo que pueda haber Medic Cúrame Dame overgeal Si me das overgeal Medic Por favor No es tan difícil curar a un maldito Digo Sé que te vas a morir Pero Dame overgeal Y no me vas a dar overgeal No me va a dar overgeal Que hijo de... Ándale Y si me das la Uber ¿Qué te parece? Heavy Y si me das la Uber Gracias No quiero... Maldita sea Como me morró tan rápido Me soltó la... Claro El Medic Me dejó de curar Heavy Ahí van Tres Esa triple Le está dando un... Vamos Muere Vamos Muere Vamos Vamos a hacer como que... Oh Si Ja A eso llamo yo Ah Uh Borrado Vamos 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 Si Y un montón de muertes Él Él Aunque no lo crean El Scout Pesado Es buenísimo Es una buena clase Vamos a esperar a que venga el Scout ¿Qué te dije? Iba a venir Oh Es México México Como iba diciendo Este Laura Es bueno La Shotgun Es buena No lo había visto de esa forma Nunca había jugado Scout pesado Pero créeme Es buena Ey Sniper ¿Qué haces Sniper? Me pregunto Yo nada más Ah Déjenme matar al Heavy Déjenme matar al Heavy Solo quiero matar al Heavy No Maldito Heavy Y ni siquiera me mató el Heavy Maldito Soldier Heavy Quiero saber Qué es lo que pasa Cuando seleccionas Escoger otro mapa En vez de salirte del server Esto pasa Solo se quedan 4 personas En el maldito server Como tontos Como si nada Así Y aún así Pues Tú sigues jugando ¿No? Pero en verdad Hay como 3 personas ¿Y qué vas a hacer con eso? Nada La única solución Para ese problema Yo lo sigo diciendo Es que deberían Permitir que entre más gente Después de 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 haber escogido otro mapa Porque Es lo que hay que hacer No hay otra forma De De no implementar esto bien Si no es así Llevo 6 Qué emoción ¿No? Y qué triste Porque nada más Va a ser el único que mate Va a decir Me estás No fuck Pero si yo pienso Que es la única solución Que tendría Y la verdad Pues Creo que es la más obvia Y qué raro Que no la hayan puesto Pues porque es lógico O sea Si se van a meter Pues busca que se metan más ¿No? Porque probablemente Muchos se van a ir Es normal que se vaya la gente No se van a quedar ahí Todo el día Esperando Ojalá y ya acabemos de mapa Ojalá y me voy a quedar aquí Con todo este mapa No La gente se aburre Y se va Y qué hace si la gente Se aburre y se va Pues metes más gente ¿No? Si lo puedo matar Sería perfecto No lo maté 40 Ok, tienen un heavy Perfecto Dámelo Con eso juego Con eso puedo jugar Mal Pyro, Pyro, Pyro Déjamelo Pyro, Pyro Déjamelo Pyro, ahí está Mínimo Hazle tantito daño ¡Woo! 7 Dale Scout Dale Scout ¡Woo! Me lo llevé yo Medik, si me das a Bergeal ¿Qué pasa? Tienes un buen Tienes un buen Misk Dame a Bergeal ¿O qué? Maldito Scout Pasó de mí Aquí está Oh no Se fue ¡Oh! Ahí está Vente pues Vente ¡Ja! Toma eso A ver ¡Oh, Shedder! Un Spy Todo este tiempo Era un Spy Tuve por la vida Vamos a ver Le hago un daño Le hago otro Le hago otro Dámelo 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 ¿Sí? ¡No puede ser! No comas ¡Oh! Eso llamo yo Skills, hijo ¡Oh! Give me some bad advice I hate win you ¡No! ¿Cuánta vida te quedaste? ¿Cuánta vida? ¡Ocho! I'm a Spy Si lo vieron Y le das crítico No puede ser No puede ser Dame la vida Dame la vida Dame la vida 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ja! ¡Ja, tonto! ¡Ja, ja! ¡S***! Nunca hice tanta felicidad en mi vida Ahí va uno No, no sé Dale, dale, dale ¡Sí! Dale, 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 dale ¡Oh! Dale, 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 dale Tiago, dale, dale, dale Gracias.